...de los adultos mayores. Hoy en la Casa de la Cultura es importante ciudad. Sí, buenos días don Fabricio, gracias por este espacio y mi saludo también a los emeraldeños y emeraldeñas. Realmente estamos contentos como Consejo Constitutivo, como Consejo de Convención de Derechos. El día de hoy estamos realizando aquí en la Casa de la Cultura una jornada de autocuidado de la salud del adulto mayor. Realmente estamos contentos porque la invitación ha sido bien recetada por los adultos mayores. Y como usted ve, están llegando en cantidad de todas las organizaciones. Inclusive tenemos adultos mayores que han venido de Atacames. Y entonces eso es bueno, porque realmente ha concitado los temas que se van a tratar el día de hoy. Son temas importantísimos que nos van a permitir a los adultos poder atender de otra manera. y con probabilidad, nuestra salud. Entonces vamos a arrancar esta jornada de conferencia con el tema que va a dar la conferencia la doctora Tatiana Naveda en el aspecto de la salud mental en los adultos mayores. También tenemos al Magister Rafael Estupiñán, que es el responsable del Centro de Diagnóstico aquí en Esmeralda, quien nos va a brindar una conferencia sobre la medicina preventiva, cómo también cuidar y cómo protegernos de las enfermedades. También vamos a tener una charla con la nutricionista Lucía de Sevilla, que va a tratar el aspecto de nutrición en el adulto mayor. Y la charla que también ha concitado la atención es el diabetólogo Víctor Angulo Borja, un reconocido profesional esmeraldeño que radica en Viche, y que el día de hoy todos ellos han querido realmente venir a compartir sus experiencias, su conocimiento con los adultos mayores. Y nosotros lo que queremos es que al culminar esta jornada de salud, los adultos mayores entendamos que nuestra salud es prioritaria y es para defenderla. Y esto no es solo cuestión de adultos mayores, sino que a quienes somos parte de la sociedad, porque esto es prevención. Sí, porque la diabetes no solamente está golpeando al sector de adultos mayores, sino a los jóvenes también. Entonces la invitación está abierta, la hemos venido haciendo todos estos días, con la finalidad que no solo a los adultos mayores, sino también a la ciudadanía, las personas que tienen pacientes en su casa, vengan hasta la Casa de la Cultura y puedan conocer a través de estas charlas los conocimientos, las experiencias, cómo manejar mejor todos los temas. Muchas gracias.